Música Que no creas que porque ahora te vas, pienses que voy a llorar, porque vas a abandonarme, te equivocas yo me puedo enamorar, querer mejor que antes Y sabes que te di mi amor y mi ser, no supiste agradecer, que te quise más que a nadie, lo siento porque si alguien te hace llorar, yo no soy el responsable Música Y ahora márchate, no te detendré, en tu viaje, te vaya muy bien, fuiste mía, solo mía, pero ahora quieres irte, márchate Si lo nuestro olvido es que Música Y sabes que te di mi amor y mi ser, no supiste agradecer, que te quise más que a nadie Lo siento porque si alguien te hace llorar, yo no soy el responsable Música Y ahora márchate, no te detendré, en tu viaje, te vaya muy bien Música Fuiste mía, fuiste mía, solo mía, pero ahora quieres irte, márchate, si lo nuestro olvidaste Música 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 Música